Ok, ¿y dónde conoces a la hija de Gonzalo Vega, Marimar? Así es, fíjate que... Marimar y tú fueron pareja, entiendo, ¿no? Fue una relación muy bonita, una relación también que se basó en la admiración, ¿no? Porque me vio participar un día, estábamos... Bueno, yo desconocía el ambiente de la actuación. Un día estaba también Luis Felipe Tobar, que siempre lo ponían de mi papá, yo no sé por qué. O sea... Es muy varonil, pero óigame. Oye, pero la neta, qué actorazo este cuate, ¿no? Mira, y gran amigo, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, tengo que agradecer que en verdad Diosito me ha puesto con personas muy importantes que han dejado en mí gran conocimiento, ¿no? Estábamos ahí, recuerdo, en una mesa, estábamos todos platicando de los personajes. Bueno, mi pregunta fue, ¿y cómo vamos a hablar? ¿Cuál es el tono? Claro. Y todos me voltearon a ver como diciendo, ah, Chiro, pues yo con la música, ¿no? Pues como las interpretaciones, bueno, ¿cómo vamos a interpretar los personajes? En ese momento me di cuenta cuando llamé la atención, dije, oh, ya hablé bonito, ya hablé cautivador, ¿no? Y siempre fue una relación de admiración, ¿no? O sea, lo que veían en nosotros, en la academia, pensaban que éramos como chavos, como sin oficio y beneficio, que los metieron a un concurso a cantar y bailar, pero no sabían que realmente éramos artistas, ¿no? O sea, fue un experimento en el cual crecieron ustedes, creció la televisora y nosotros como público crecimos y aprendimos. Correcto. Porque era algo nuevo para todos, ¿no? Lo más bonito que creo que aprendimos mutuamente a reconocer que somos reales, ¿no? Que tanto nosotros como la gente es real y nos aceptaron tal cual éramos, que eso era lo que yo en verdad sigo agradeciendo hasta la fecha, Gustavo, que la gente nos conoció como éramos con defectos y virtudes y de alguna manera fuimos aceptados. Eso es maravilloso, es una bendición. Oye, a Marimar, ¿cómo la conociste? Porque ya nos perdimos en la plática. Oye, no, mi fíjate que hombre cuando... Bueno, pues resulta que ya le estuve como... Era un poquito... Siempre ha sido como un poquito rejega ella, distante, ¿no? Un poquito parca. Ella es una chavita que yo creo que sabe lo que quiere, ¿no? En ese momento, pues a mí me pareció una mujer muy bonita, muy linda, y le tiré la onda, no me peló, ¿no? Yo... ¿Te bateó? Exactamente. Hago mis comentarios dentro y para acabarla de molar, pues le toca ser mi pareja. Entonces, pues teníamos que de alguna manera hacer química, porque eso tenía que funcionar en la televisión. ¿En la de...? En Los Sánchez. Ok. Es que has hecho varias novelas, ¿no? Mira, para los que no me conozcan, yo he hecho como cuatro o cinco protagónicos, los hice en TV Azteca, y en verdad los hice porque yo creo que me caracterizaban con una onda extrovertida. Luego, pobre, rico, pobre, ¿no? No, es de Los Sánchez, después pobre, rico, pobre, y después, fíjate, siempre me ponen como que vengo de abajo y siempre triunfo, ¿no? No, pues ya le hicimos. Ya le hicimos. Si en la vida real sucede eso, muchas gracias. Estamos del otro lado. Estamos del otro lado. Entonces, empiezan a practicar los besos, ¿o qué? Exacto. Empezamos ahí y ya se sentía muy bonito. Aparte, a ella le gustó mucho el personaje, mucho mi personaje. Era un chavito muy noble, ¿no? Pero con grandes aspiraciones. Todo es maravilloso. También en este ambiente, pues, todo es bonito, ¿no? Todo brilla, ella guapísima, yo con maquillaje. No, más hombre, más guapo. Este, todo bonito, ¿no? Este, la juventud, el traer también económicamente, estar bien, ser independiente a tu suficiente. Este, pues, había muchos elementos que hacían que eso fuese mágico. Pero te digo, lo que más valoro es que su papá en algún momento de la vida me haya abierto las puertas de su hogar. Don Gonzalo Vega. Definitivamente. Un gran señor. En paz descanse. Así es. Y en gloria a este. ¿Cómo se ha muerto gente? Maravillosa. Importante, maravillosa. Y ahorita vamos a llegar a ese tema de eso, del compromiso que tenemos, ¿no? Del compromiso que tenemos. Va que va. Pero te está yendo a todo dar cuatro telenovelas protagonizadas en la empresa. Cinco. Cinco de la Jusco. Este, pues, tú eres cantante. Correcto. Tú lo que quieres es subirte en el escenario y...